Continuamos con las informaciones. Un incendio redujo a cenizas varias viviendas y afectó otras en un hecho ocurrido en el sector de Villa Olímpica de Santiago. El fuego se produjo en la calle principal del referido lugar, sin que se reportaran personas lesionadas. Los afectados aseguran que el fuego se originó por un cortocircuito. No, que parece que fue un haitiano, parece que dejan algo prendido ahí. Sí, porque ellos salen con el corre-corre. Yo fui con una pinza para cortar el alambre, pero yo no aguanté ese humo muy fuerte. Porque fue un haitiano que salió corriendo para acá. Pues allá abajo empezó una casita, allá abajo, como un alambre, una electricidad o algo. Los haitianos que estaban ahí, parece que les habían cortado la luz. Y ellos para defenderse, yo creo que fue que prendían una vela o algo. Y ahí pues comenzó, y la cortina de ellos, yo creo que fue que se les cayó una cortina. Y al caerse la cortina, se prendió porque eso ahí era de todo de madera. Los bomberos habían llegado a tiempo. Ese fuego no se arma, sí. Porque cuando empezaron a botar humo, nosotros empezamos a llamar el 911 y quedaron de llegar. Llegaron como a la media hora, ya cuando no había condiciones, cuando ya estaba todo quemado. Unidades del cuerpo de bomberos de la zona intervinieron y evitaron que el siniestro se propagara en otras casas. Las viviendas estaban construidas con bloc, madera y zinc.